Vamos a trabajar la vuelta del revés, ¿de acuerdo? Estos puntos de aquí que son los tres de los extremos y los dos centrales los trabajamos del revés, es decir, eso no nos va a cambiar para nada, ¿de acuerdo? Lo que nos va a cambiar es lo demás. Entonces, trabajamos estos tres normal del revés, porque es lo que toca ahora, uno, dos y tres, ¿vale? Y ahora hay que tener en cuenta que como en la vuelta anterior ya hemos empezado a realizar el encaje, los dos juntos tenemos que hacer siempre pillando como segundo punto en el que hemos hecho dos juntos, ¿de acuerdo? O sea, los dos juntos van a ser estos dos, el primero sería el de la hebra y el segundo el de los dos juntos, ¿de acuerdo? Entonces, este punto como no nos cuadra ahora con el dibujo, lo trabajamos sin más del revés, ¿vale? Y ahora acordaros, como hemos empezado son dos juntos hebra, entonces pillo lo que es este punto más el que hemos hecho con los dos juntos, lo trabajo del revés y echo la hebra, ¿de acuerdo? Y otra vez pillo lo que era la hebra anterior más el punto que hemos hecho dos juntos, dos juntos y hebra. Esto hasta llegar al centro. Ya llegado al centro, ¿vale? He hecho los dos juntos, he hecho la hebra otra vez y si os dais cuenta no me da para hacer otra vez dos juntos, estoy con la hebra, pues venga, hago la hebra del revés, los dos puntos centrales del revés, uno y dos, esto igual, ¿vale? A ver con qué nos encontramos ahora, ahora sabemos que son hebra dos juntos, ¿vale? Pues tenemos los dos juntos de la vuelta anterior y la hebra anterior, ¿vale? Pues vamos a trabajar esta hebra, ¿de acuerdo? Pues cogemos y hacemos hebra y los dos juntos. Ya veis que cuando desaparece una hebra realmente se vuelve a colocar. La hebra, dos juntos, ¿vale? La hebra, dos juntos y eso hasta llegar a los tres finales. Y volvemos a estar en el final, que nos quedan los tres puntos y la hebra de la vuelta anterior. Como hemos dicho que es hebra y dos juntos, no podemos volver a hacer dos juntos, con lo cual no podemos volver a echar hebra. Así que ya directamente tejemos estos cuatro puntos del revés y esta vuelta ya estaría. Perfecto, ¿vale? ¿Cómo volveríamos a empezar? Pues igual, daríamos la vuelta y como en este caso al empezar serían otra vez los tres del derecho que se hacen normal y otra vez nos tocaría dos juntos hebra, ¿vale? Pues perfecto, mira, aquí tenemos los dos juntos y aquí tenemos la hebra. Pues haríamos estos dos juntos y la hebra, los dos juntos y la hebra. Llegaríamos al centro, a ver dónde está, la vértebra, habríamos hecho la hebra más este punto de aquí que serían los dos juntos y nos pasa, no, todavía podemos uno más, dos juntos y la hebra. Vale, ya estaríamos aquí, este lo tejeríamos del revés, los dos del derecho y aquí tendríamos para hacer, veis, aquí tenemos el de los dos juntos y la hebra. Con lo cual, como aquí hacemos hebra y dos juntos, echaríamos hebra y dos juntos, ¿de acuerdo? Es un poquito, realmente se repite tanto en el derecho como en el revés y es exactamente igual. La diferencia es que los extremos y el centro se trabajan lo que pide, ¿vale? En el centro y los bordes no cambiamos porque nos sale como esta especie de cordoncillo. Vale, pues entonces quedamos que este punto lo vamos a trabajar hasta tener seis aumentos, ¿vale? Pues es lo que os había dicho en la otra también. Tenemos aquí la toquilla, hemos hecho varios dibujos, ¿vale? Pues aquí en la parte central, aquí tenemos que tener seis agujeritos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, pues esperaremos para el siguiente punto.